¿Saben cuál es un temazo? Este ¿Sabes por qué el Maestro Fu te dio el Miraculous de Ladybug en vez de a mí? ¿Por qué requiere un dueño con sentido de responsabilidad? ¿No? ¿Por qué no tiene sentido del humor? ¿Qué pensaran en modelar un diseño de Marinette? Bueno, ¿alguna voluntaria? Yo... Quisiera intentarlo ¿Yuleka? Nunca había visto la otra parte de tu cara Te ves muy bien Es bellísimo No es nada eso lo que me... ¡Ya tenemos modelos! ¡Espera! Se necesita director técnico Alguien que sepa de sesiones de moda Ay, no ¿Te parece bien, Marinette? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Eres perfecto! Digo, ¡ay! ¡Es perfecto! Este será un buen accesorio Pense lo mismo, hermoso Lo mejor de tus diseños Es que funcionan igual de bien En chicos y chicas Y Marinette, dale un cambio a Adrienne Tiene que ser una broma Hi, I'm Paris Hilton ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Será un nuevo entorno donde respirarás más fácil Tú puedes Ok Esto se va a poner feo ¡GIMME! 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 CASTAWAYS We are castaways ¡Tiki Matas! ¡Flaga! ¡Las Guerras! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Es nuestro día de suerte, Terroncito. Antes de seguir con el video, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo aquí haciendo videos para que ustedes los vean y ni se suscriben. Así que, si te está gustando el video, te invito a que formes parte de esta bella comunidad que se llama... ¡Equipo Dinamita! Que se llama Lotypics de corazón. ¿Y si no te quieres suscribir? ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Bueno eso es todo. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Pero es en serio, si no veo ningún cambio, voy a dejar de subir videos. Esa es una amenaza a nivel Vengadores. Y sí, sí es una amenaza. Es nuestro día de suerte, Terroncito. Un milagro en proceso. Así podremos disfrutar de un rico bocado añejo, mientras ellos nacen su video. ¡Quieres un osito! ¡Quieres un osito! ¡Quieres un osito! ¡Quieres un osito! Queriendo... Es una larga historia, Marinette. ¿Cómo se hace? ¡No hay tiempo! ¡Plaga la saca! Exijo mis derechos. Quiero tener derecho a ser frágil. Quiero tener derecho a llorar después de mucho tiempo. Y a no hacerlo, cuando me inunde la pena. Quiero tener derecho a decirte no. ¡Concéntrate, Mr. Bogus! ¡Usa el yoyo como escudo! ¡No sirve pa' nada! Pero creí que... ¿Debo recordarte que el amuleto encantado no te dará el objeto para vencer al villano? Debes descifrar cómo usarlo para ganar la batalla. ¡Usa tu cabezota! ¡Uy, está tu cabezota! ¡Uy, está tu cabezota! ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver, ¿qué pasó? Jamás podría ser esto sin ti, mi ley El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Adiós, alguien Adiós, Plaga Nos divertimos Claro que sí Fue lo mejor para escapar del aburrimiento diario Te lo prometo, Plaga No volveré a quitarme mi Miraculous No estoy hecho para ser Ladybug Eso es seguro No volveré a quitarme mi Miraculous No volveré a quitarme mi Miraculous Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella No me tan bella Yo como una No volveré a quitarme mi miraculous